Cuando llegamos a Barcelona nos mencionaron muchos lugares para visitar. Pero en este video queremos mostrar este cementerio que además de ser uno de los más antiguos, tiene leyendas muy oscuras y misteriosas. Se habla de que en este lugar está la tumba de un vampiro. Muchos cuentan de que hasta el día de hoy buscan nuevas víctimas. Además, visitamos la tumba de un joven que a pesar de no ser canonizado por la iglesia, lo tiene como un santo en Barcelona. Y por último está la escultura llamada El Beso de la Muerte, que a pesar de tener un significado obvio tiene una historia muy oscura. Pero antes te invito a suscribirte y darle like para más contenido. Ahora sí, vamos con la intro. El cementerio de Paulenau se inauguró en el 1771. Pero recién en el 1775 fue destruido por la Guerra de España. Recién en el 1819 fue reconstruido por el arquitecto Antonio Ginesi. Este cementerio está dividido por cuatro islas, donde alberga aproximadamente 30.000 sepulturas. Aunque no hay un número exacto de fallecidos enterrados aquí, a lo largo de la historia se estima que en un total podría superar los 50.000. Llegamos acá a una tumba muy famosa, sí, que la gente viene y visita, que es la tumba del Beso de la Muerte. Esta escultura no es solo un homenaje artístico, sino una advertencia. Según relatos, su autor, Jaume Barba, habría soñado repetidamente con una figura esquelética que le susurraba cómo debía esculpirla. Desesperado por el realismo de estas visiones, decidió plasmarla tal cual la veía en sus pesadillas. Poco después de terminar la obra, las desgracias comenzaron a rodear a quienes se acercaban demasiado a la escultura. Se dice que a algunas personas que tocaban el mármol enfermaban inexplicablemente. Y que en las noches de luna llenas, si te quedas a sola frente a la estatua, podés escuchar el susurro gélido que parece provenir del esqueleto. Aunque muchos lo consideran solo un mito, otros aseguran que la estatua no solo representa la muerte, sino que guarda un vínculo fuerte con ella. Bueno gente, y ahora acompáñennos a visitar la tumba de este santo, que bueno, que dice que hace milagros hasta el día de hoy, que trae mucha suerte, así que acompáñennos. Un dato para agregar sobre este cementerio es que fue el primero en contar con una disposición moderna, organizada en calles y secciones, lo que lo convierte en un reflejo del urbanismo de la época. Bueno gente, llegamos acá a la tumba de esta persona que terminó siendo como un santo que hasta el día de hoy. La gente viene y le deja carta, esto es algo que todo el tiempo lo tienen que estar vaciando, parece ser que después las queman, porque esto todo el tiempo tiene carta de pedidos de la gente y dicen que se los cumple, es muy lobo, él falleció en el 1899. Él tenía el poder de, cuando miraba fijo a la persona, decirle en qué año iba a morir, como también las predicciones a futuro que la gente le preguntaba, él las decía y era muy loco porque después terminaba cumpliéndose. Esta es la tumba de él y como se puede ver, hoy día le dejan demasiadas flores, le dejan cartas de pedidos y... Y te cuido, ¿por qué? Porque acá en los costados tiene seis nichos de un costado y seis nichos del otro costado que están vacíos y que le dejan todo, como se puede ver, estampas, imágenes de Jesús, muchas velas, acá en el veo que es donde está él, se le dejan todas las cartas y se puede ver muchas flores. Pero, ¿quién era Francis Canals Ambrose? Era un joven que nació en Barcelona en el 1877. Tenía mucha devoción religiosa y era conocido por ayudar a gente más necesitada. Lamentablemente, falleció a los 21 años de edad a causa de tuberculosis. La verdad que le terminaron de hacer un santuario súper gigante. Es muy increíble la historia de él, de Francis Canals Ambrose. Ese es el nombre de él, la verdad que me cuesta decirlo, pero bueno, es el nombre. Y se dice que cuando se visita la tumba de él, siempre hay que irse por el lado derecho, de frente a la tumba. Hay que caminar de la espalda, nunca hay que darle la espalda a la tumba. Eso es lo que se dice. Para buena suerte. Como vimos, este cementerio tiene demasiadas historias muy raras y misteriosas, pero creo que ninguna es como la del vampiro de Poblenau. Cuando este cementerio aún era joven, los habitantes de Barcelona comenzaron a notar algo muy extraño. Cuenta la leyenda que por el comienzo del siglo XX había un vampiro rondeando por este cementerio. Comenzó siendo una leyenda, pero con el tiempo se empezó a afirmar como una historia verdadera, ya que hubo personas que realmente lo vieron. La gente que lo vio lo describe como una persona alta, calva, con ojos muy penetrantes y una persona muy pálida, y dice que tenía unos movimientos que no lo podías predecir. Era como una persona muy rápida. Entonces, ¿qué pasa? Para esa época empezaron a desaparecer muchos niños en todo este barrio, y se lo empezó a asociar con este vampiro, ya que los cuerpos aparecían entre las tumbas sin sangre. O sea, que le succionaba toda la sangre mordida en el cuello. Entonces, ¿qué pasa? Un grupo de vecinos se empezó a alarmarse, a cansar de todo esto. Entonces, ¿qué hicieron hacer? Venir a este cementerio. Cuando vienen, encuentran una fosa muy olvidada, que bueno, decidieron abrirla, y cuando lo abren, empezaron a salir un montón de murciélagos ahí adentro. Entonces, la gente, los vecinos, empezaron a asociar estos murciélagos con el vampiro. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Es cerrar el lugar con cadenas. Desde ese momento fue muy loco, pero empezaron a cesar un montón las desapariciones en el barrio. Pero, se dice que hasta el día de hoy, cuando hay mucho viento por esta zona, se escuchan como susurros que salen directos desde el cementerio, y eso es la verdad que lo hace muy tétrico, porque parece que hasta el día de hoy, este vampiro sigue buscando su presa por estos otros. La verdad que es muy loco. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es muy creíble o no es para nada creíble? Parece que es como una historia de cuento, pero a la misma vez lo hace como muy intrigante, ya que este lugar es demasiado viejo, tiene más de 200 años, y, bueno, lo hace muy increíble. Recorriendo el cementerio, terminamos confirmando la leyenda. Ya que encontramos algo muy interesante. Gente, es rey loco, porque nosotros hace rato contamos una historia sobre el vampiro que se habla en este cementerio, que atormentó a toda la gente en este barrio hace mucho tiempo atrás. Y lo más loco que ahora encontramos es este mausoleo, que parece que es él, ¿no? Parece que es muy llamativo, ¿por qué? Porque tiene, ahí como se puede ver, la forma de un murciélago, tiene una cadávera, y tiene ahí el signo del infinito, o sea, como que va a vivir por siempre. No sé qué es lo que pasa, pero justo cuando vinimos a buscar la tumba del santo que estamos en la isla 4, nos encontramos con esta tumba, que la verdad que es increíble. Y me quedé sorprendido, porque recién pasé por acá y nunca me había dado cuenta de esto en esta punta. Porque decimos que esto está en la punta de esta isla. No es que se encuentra como un nicho normal, se encuentra como un mausoleo. Al visitar este lugar, no pude evitar recordar al cementerio de la Recoleta de Buenos Aires, ya que tiene un gran parecido en su diseño, y a la vez, energéticamente es similar al de Chacarita. Bueno amigos, a pesar de los problemas en el audio que tuvimos, pudimos terminar este video. Espero que les haya gustado, no olviden de compartir, darle me gusta y suscribirse al canal. Nos estamos viendo en un próximo video. Adiós. Adiós.